Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Crack, el día de hoy vengo vestido con la skin de la chica hamburguesa que está adentro del juego Pero obviamente soy un chico, así que soy un chico hamburguesa Y aparte de tener la ropa, ando armado con la Deagle de Fortnite Vean como disparo cracks Un duro Y no solo tengo la Deagle gente, también tengo la USP Esta tiene más balas, así que vean Un duro crack Y tal vez dirán Donato, solo esas dos armas no puede ser posible Pues no cracks, también tengo la escopeta táctica Esta tiene más balas que todas y sus balas son del tamaño de la Deagle Esta no es la Deagle, esta es la bala que estaba en la Deagle Y está épico porque es igual que en el juego Disparas, recargas Recargas ¿Vieron eso cracks? Es una adicción Hace poco me las compré y estoy con mis amigos todo el día Pam pam, disparándonos entre nosotros Ojo pero con armas de estas, no con las otras, con estas Si quieres que compre más cosas así como esas, deja tu like ahora mismo y suscríbete si aún no lo has hecho crack Y bueno, el día de hoy verán mi reacción al evento de Star Wars que pasó en Fortnite ayer Si cracks, en Fortnite han hecho un montón de eventos y yo he visto dos en el juego El del cohete lo vi en vivo y este último también lo vi en vivo Pónganme aquí abajo en los comentarios que opinan sobre el evento después que lo vean obviamente Pongan mi código de Donato en la tienda de Fortnite cuando vayan a comprar cualquier cosa y aunque no compren nada también pónganlo Ahora si gente pongan el clip donde reaccionamos al evento de Star Wars Un día empezó Empezó, empezó Empezó, empezó Cierra la bola, cerró, cerró, cerró Ay, chavo Hermano, ¿están flotando? Así lo doblá, así Dale Hermano Bro, eso está dando vueltas Si me salgo de aquí me voy del evento, ¿verdad? ¡Súle, hermano! Tienes que seguir Hermano, aguanta, aguanta A ver, a ver La música que suena Ese sigue volando ¡Sin entrar, sin entrar, sin entrar! ¡BRO! ¡Sin entrar! ¡BRO! Hermano Bro, es una nave ¡La música de Star Wars! ¿Qué tal de aquí, Fredo? ¿Qué va a salir de ahí, loco? ¡Ay, loco! Tengo miedo ¿Quién fue eso? ¡Un monote de nave! ¡Qué gano! ¡Ay, loco! Y encima en vivo, loco ¿Cómo es posible que hagan eso, hermano? ¿Cómo lo hacen, loco? ¡Qué cracks! ¡No! ¡BRO! ¡Lo están matando! ¡Lo están persiguiendo, bro! ¡Lo están persiguiendo! ¡WOW! ¡Miren cómo se ve, loco! ¡Chamo! ¡La guerra de las galaxias! ¡Bro, que espectacular! Porque hay unos que no se pueden mover ¡Lo puedo! ¡A ver! Pero, ¿les enfocaría todo? ¡BRO! ¡Le dio al agua! ¡BRO! ¡BRO! ¡Chamo! ¡No! ¡Mira cómo dispara! ¡Se ve todo acá! ¡BRO! ¡Están matando martillazos aquí! ¡No se pueden quedar tranquilos! ¡Ay, chabro! ¡Ay, chabro! ¡Ya le dieron! ¡Te empujó la... ¡Una nave te empujó! ¡Sí, casi me tumba, casi me tumba! ¡Me vengo en el medio! ¡Para qué! ¡NO! ¡No! ¡Eso es un misilazo! ¡Le estupillaron algo en el mapa! ¡Mira ese! ¡No llegó! ¡Se está cayendo, se está cayendo! ¡Se me va tomando! ¡Ay, chabro! ¡BRO! ¡BRO! ¡Los mató! ¡BRO! ¡A ver, a ver! ¡BRO! ¡No! ¡Qué pedaño! ¡Ah, sí! ¡Lo sacaron, lo sacaron! ¡Lo sacaron porque está aterrizando! ¡Alguien va a salir ahí, hermano! ¿Quién va a salir? ¡Mi primo! ¡Willy Rex! ¡No, lo dejó! ¡El loco se metió y se murió! ¡Ajá! ¡Por favor! ¡No puede! ¡Nadie se puede montar allá! ¡Hay algo en el mismo, loco! ¡Mira, qué es eso! ¿Es con los cañones? ¡Pera, espera! ¡Pero algo va a pasar, hermano! ¡Pudría ser! ¡Mira, mira! ¡Acércate, acércate! ¡Hay un guía! ¡Hola a todo el mundo en Fortnite! ¿Qué dicen? ¡Le dicen que le van a una escena exclusiva a toda la... ...motón de gente que está viendo el evento! ¡Bruuuu! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Willy Rex! ¡Mira a Willy Rex! ¡Mira a Willy Rex! ¡Sí, lo escuché! Ok, ¿qué le está haciendo? ¿Qué le está haciendo? ¡Ya enfócalo ahí! ¡Uy, que no déjame! ¿Qué puedo? ¡Mira a Willyre! ¡Mira a Willyre! ¡Mira a Willyre! ¡Que se muevan, que se muevan, que se muevan, que se muevan, que hagan unos emotes! ¡Que hagan unos emotes, bro! ¡Es unos emotes, no? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, está bien, ¿no? ¿Quién es Hesel? ¿Quién es Hesel? ¿Quién es Hesel? Si sale Willyrex, se mueve que me cagaría, loco. ¿Pero de felicidad no? ¡Hola! ¡Dijo hola! ¡Konichiwa! ¡Konichiwa! ¿Lo dijo en japonés también? ¡Mira a Willyrex Otaku, ¿sí? ¿Verdad? ¡Bro, es él! ¡Sí! ¿Viste? J.J. Yammer, más conocido como... es un director o productor. Creo que es el que produjo... ¿La película? ¡Mira, mira! ¡Es él, bro! ¡Es él, bro! ¡J.J. Yammer! ¡Es él! ¡Es el sujeto! ¡Es el sujeto! A ver... ¡Ojo! ¡Ay, chau! ¡Ojo! ¡Ojo! O sea, el trailer de la última película... ¿Te imaginas? ¡Sí, eh! Pero ya, ya... Ya la película es trenada, ¿verdad? ¡No! La película es nueva. Pero ya está trenada, pues. ¡Ojo! ¿Será para que veamos una escena exclusiva de la película? No sé, pero es una cosa que va a ir un poco... ...crazy. Bro, ¿cómo hacen eso, hermano, eh? ¡Uh! ¡Se le trabó! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¡Uh! ¿Pero es el evento? ¡Sí, bro! ¡Woohoo! ¡Esa fue una de las escenas que creo que acaban de seleccionar! ¿Cuál es vuestro color favorito para el sable laser? Eh... Yo creo que mi color favorito siempre sería el rojo. El logodio sable laser. El rojo. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡Bro! ¡Pero escógelo, bro! ¡No me dejó! ¡No, no lo dejó responder y los atacaron, bro! ¡Se va a meter, se va a meter! ¡Se va a escapar! ¡No! ¡Va a protegerse, bro! ¡Beludo! ¡No me dejó responder la pregunta, bro! ¡No! ¿Y así es como se van? ¡Ay, chingos! ¡Ay, chingos! ¡Ay, chingos! ¡Uh! ¡Te dieron un tiro, yeah! ¡Te ganaste un millón creo que si te daban un tiro! ¡Si te daban un tiro, lo piden en tu iniciación! ¡Ahí estamos! ¿Dónde está? Por fin el trabajo de todas las generaciones está completo. El gran error ha sido corregido. El día de la victoria se acerca. El día de la venganza. El día de los Sith. Los Sith son los malvados, bro. Por fin el trabajo de todas las generaciones está... Ah, bueno, no lo viven. ¡Bro! ¡Bro! ¿Me agarran los malos o qué? ¡No! 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 ¡Ahí, chingos! ¡Mira, mira! ¡¿Qué?! ¡La agarró él! ¡La agarró! ¡La agarró! ¡No! ¡Ah! ¡Reaparece con el sable, hermano! ¡Y mira! ¿Dónde están? ¡Ahí! ¡Están matando todos! ¡Se están quedando los malos! ¡Pero vamos perdiendo 2 al 16! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Chinga, Daniel! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Buenísimo, Daniel! ¡Wow! ¡Vamos, vamos! ¡Se viene a remuntar! ¡Remuntadation! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Qué épico, bro! ¿Quieres jugar? Cuando llegas a las 10 kills me lo pasas y luego después... ¿Cuántas kills llevas? ¡Vamos, man! ¡Dale! ¡Lleva 5, lleva 5, lleva 5, lleva 5! A ver, entonces acá más rápido... ¡Qué rapidino, bro! Así que... me hago unas 3 más y vienen... ¡Dale! ¡Ave, dale! ¡Ave! ¡Rápido, bro! Es tu... ¡Es tu momento, bro! ¡Hermano! Pero ganarán los malos Quieren ganar, bro No sé, bro Vamos, Jack No, por detrás, en tu espalda Cubra tu espalda, Jack Vamos No, ve, ve, ve ¿Dónde golpean? ¿El clip normal? Sí, sí, sí Bro, qué épico la música Sí, pero Venga, sí, venga, écheme la patica Estos son compañeras Pero cuántas kills me dicen? Ninguna Buena En la ruina Vamos Vamos a tres, estamos a tres puntos No A tres puntos, a tres puntos No, a dos puntos A ochenta puntos Perdimos, perdimos, bro Perdimos, tres No Me gusta el evento Todo bueno Pense que podíamos Vieron, cracks Y después de eso Entré yo al juego En mi cuenta Porque estábamos En la cuenta de Yankee Ya que en mi cuenta No pudimos entrar Porque había muchísima gente Y me regalaron Un montón de skins De Star Wars Que verán En los próximos videos Cuídense mucho, cracks Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Mua